El Ministerio de Salud reforzará la atención de ocho centros de salud y designará 10.8 millones de quetzales, más para cada puesto, con el fin de evitar aglomeración de personas en la emergencia de dos de los hospitales nacionales. A diario, cientos de guatemaltecos forman extensas filas para poder recibir atención médica en los hospitales, tanto en el General San Juan de Dios como en el Rudel. Aunque su enfermedad no sea grave, buscan los hospitales. Algunos corren con suerte y no esperan más de dos horas. Por esa razón, el Ministerio de Salud invertirá 86.4 millones y reforzará la atención en centros de salud. Es el primero de julio, está la clínica del amparo, la zona 11, el centro de salud zona 11, está Fraijanes, está Villacanales y está Palencia. Esos son los servicios que se van a fortalecer. Además, incluirán nuevos servicios en los puestos de salud. En este caso, los que más demanda la población como enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, problemas ginecológicos. Y recibir dentro de estas unidades de atención, una atención mucho más integral, donde el paciente pueda ser atendido como se merece, pero además recibir una atención multidisciplinaria. Por ejemplo, para un paciente diabético, probablemente es muy importante la atención y el apoyo nutricional. Entonces necesitamos tener ese apoyo, también el apoyo psicológico también es importante. Entonces estamos tratando de dar ese salto, no quedarnos en el tema únicamente de salud materno-infantil. Este año otorgará 10.8 millones más al presupuesto de cada puesto de salud, pero se comprometió a incrementar la cifra para el 2018. Estamos terminando de afinar algunos detalles y esperamos que a partir de julio ya podamos lanzar con total éxito esta nueva innovación y esta nueva ampliación de la cartera de servicios que podemos ir atendiendo a nivel del segundo nivel de atención.